Ese es lo que decía Goyache, el rector, confirma que en la Complutense solo había una catedrática sin licenciatura, Begoña Gómez. Vamos a escucharlo. Señor Goyache, ¿cuántas catedras extraordinarias hay en la Complutense en estos momentos o el año pasado? Me da igual. 54, entre el 52 y el 54, no lo recuerdo exactamente bien. Yo creo que en mi mandato hemos activado 70 y tantas en los 5 años que llevo, el rector, 5 años y medio. Y recuerda o sabe si hay algún director de esas catedras, de esas 54 catedras extraordinarias de la Complutense, que tenga este perfil como de la señora Begoña Gómez. Es decir, que no tiene titulación superior, ni es personal docente, ni PAS, ni tiene vinculación permanente con la Complutense. En estos momentos, hasta donde yo sé, no. ¿No hay ningún perfil o no lo sabe? No, hasta donde yo sé, no hay ningún perfil sin mirar a la señora Vera. Pues claro que no hay ningún perfil. ¿Cómo va una persona a dirigir una catedra con un título de parulito, señor Vera? ¿Cómo es posible eso? No, bueno, es que yo creo que, en fin, luego para decir en esa declaración, que por otra parte me parece bien que diga algo, porque ¿cuánto tiempo ha pasado desde que comenzó todo este escándalo? Pues ha pasado ya dos meses, tres meses, por lo menos. O más, y no ha dicho absolutamente nada. O sea, algo, bueno, la primera vez que dice algo. Pero claro, si dices, no, es como cualquier mujer. No, a ver, como cualquier mujer, cualquier mujer no va. Primero, no la atiende el rector. Segundo, si le pide una catedra, el rector no le da una catedra a cualquier mujer. No, no, esto no es así. A ella le han dado una catedra, porque es la esposa del presidente del gobierno, ya está. Y es una catedra que no la tienen que haber dado, porque esta es otra historia. Otra cosa que pasa con las catedras estas, llamadas extraordinarias, que son todas falsas. Son catedras que, en realidad, lo que hacen es, en fin, organizar algo para conseguir ingresos. Que es de lo que se trataba, en este caso. Y esto lo ha utilizado, lo tenían que llamar, pues, otra cosa, no sé. Tampoco digo que le vayan a llamar chiringuito. Bueno, no le llame usted a chiringuito, pero le llame con el pomposo nombre de catedra, porque, en realidad, no es catedra. Tendría que ser un catedrático. Y, en este caso, es que ni siquiera tenía una licenciatura. O sea, caramba, que esto es una cosa básica. Si ahora le das a cualquier tecla y te sale la información de cualquier persona, de usted, de mí, del otro, con pelos y señales, y resulta que no llegaron a mirar si tenía licenciatura o no, que es una cosa básica, lo mínimo, pues algo mirarían, porque, si no, le hubieran dado la dirección, que la dirección del todo no se la dieron, porque se dieron cuenta de que no tenía la licenciatura. Al final le dieron la codirección. En fin, todo es, bueno, la comparecencia, como usted dice, ha sido para no perdérsela. Primero, por la cara que ponía todo el tiempo, que estaba muy bien entrenada, es verdad, porque estaba todo el rato como tomando nota, para pasar de percibida, pero se le ha visto un poco todo lo que tenía que tragarse, porque tanto la portavoz del PP como la de Vox la han hecho bastante bien. Sí, no ha tenido que ver con los del Senado, con los cuñados del Senado. No ha tenido nada que ver. Estaba muy bien trabajado. Que esto es lo mínimo que se le puede pedir a alguien que está en una comisión parlamentaria. Oiga, usted se estudia este asunto bien y hace bien su trabajo. Porque le han preguntado absolutamente por todo lo que tienen que preguntarle. Y ella no ha respondido a nada. Y también es duro tener que estar ahí y tragarte absolutamente nada y que no puedes decir nada de nada. Porque en todas las cosas es lógico también. Si estás en un procedimiento judicial, pues al final cualquier abogado, no solamente este abogado, que en ese caso le ha hecho, yo creo, cometer muchos errores desde el primer momento, pero cualquier abogado te dice que tienes que hablar ante el juez en este caso. Pero bueno, no hemos sabido nada nuevo más que esta declaración de un minuto, si es que ha sido un minuto, en donde efectivamente tampoco hemos sabido nada nuevo. ¿Pero no cree que aquí ha sido retratada ante la opinión pública? Que es muy importante. Bueno, yo creo que el retrato ya se lo venía haciendo desde el primer momento. Cuando no dices nada en el juzgado, absolutamente nada, falta de transparencia, cuando lo que haces es criminalizar a toda la gente que está sacando información, cuando lo que haces es poner una denuncia contra el juez, que al final van a seguir haciendo... Usted comentaba antes, ahora el hecho de que el juez al final resulta que le ha dejado ir a Brasil, yo creo que el juez ha hecho bien. Porque solo faltaba que la victimicemos más para que todo el universo mediático que la apoyan lleguen a decir, bueno, si es que claro, todos los que van a la reunión de Brasil, que son jefes de Estado o de gobierno, llevan a sus esposas. No pasa nada. Tendrá que comparecer dentro de 15 días, pues que comparezca. Y no pasa nada. Porque si no, la estamos victimizando. Y solo faltaba eso. No, no, no hay ninguna... Me parece que el juez lo ha hecho muy bien, una vez más. El juez lo está haciendo muy bien. Y le han dado la razón en las demandas que hay contra él y ahora tiene toda la razón del mundo para seguir con su investigación. No ya solamente con los dos primeros delitos, sino con los que se han sumado. Y bueno, pues efectivamente se ha retratado, sí, pero ya se venía retratando desde el primer momento cuando no quieres decir absolutamente nada porque si tú tienes las cosas muy claras, y esto hemos dicho más una vez, oye, cuando te preguntan, respondes y explicas todo y ya está. Ahora, si no quieres responder absolutamente nada, pues es que al final la gente va a sacar la conclusión y lo peor es que la va a sacar el juez. Claro, el silencio culpable, claro. De que usted, el silencio, pues también tiene un significado. Por mucho que usted diga que no tiene significado, sí que lo tiene. El que calla otorga, se ha dicho siempre. Exactamente. Señor Tambuleo. Bueno, el interrogatorio que ha hecho el Partido Popular, lo ha hecho una profesora, que además se le nota que sabe de lo que habla. Entonces, es muy importante que al final responda o no responda esta señora, pues que ante la opinión pública, efectivamente, ante la sociedad madrileña, que es quien financia la Universidad Complutense de Madrid, porque la Universidad Complutense de Madrid, su financiación depende de la Comunidad de Madrid y además, en un contexto, por cierto, en el que esa sí que es la única pega que puedo sacar a todo lo que ha sucedido hoy, en un contexto en el que se está debatiendo precisamente la ley de Universidades Públicas de Madrid y en el que las Universidades Públicas de Madrid estamos infra financiadas, pues es muy importante que se investigue y que se llame a quien se tenga que llamar cuando determinadas actuaciones dentro del marco de la universidad más importante, la universidad pública más importante de Madrid, todavía el número de alumnos, simplemente el número de alumnos, ha estado haciendo unas actuaciones como mínimo cuestionables, como mínimo cuestionables. Entonces, el órgano de representación política de la sociedad madrileña es la Asamblea de Madrid y en la Asamblea de Madrid ha habido una comisión de investigación, está habiendo una comisión de investigación en la que una profesora experta en la materia está preguntando a los comparecientes y otros miembros también, pero con preguntas quizá menos interesantes o con perfiles menos adecuados, que está preguntando sobre actuaciones más que cuestionables en un contexto en el que en las universidades públicas de Madrid estamos sufriendo y así hay que decirlo y de las que además no se habla. Entonces, que se aplique transparencia y que se intente averiguar si ha sucedido o no un aprovechamiento de las infraestructuras, de la marca de otro profesorado, de la potencialidad de llamar a estudiantado en una de las universidades públicas más importantes de toda España, pero que financia la sociedad madrileña, pues esta comisión de investigación a mí sí me parece muy importante y las preguntas que ha habido esta mañana muy pertinentes. Luego, ojalá siga el debate sobre el presente y el futuro de la Universidad Pública de Madrid.